Di una cosa sobre mí Gente, en el día de hoy traigo el tag de las 50 cosas sobre mí El objetivo principal de esto es que me conozcan un poco más Entonces, empecemos Mi nombre es Valentina Tengo 17 años y cumplo el 16 de diciembre Tengo una familia que amo con todo mi corazón Practico patinaje de velocidad hace aproximadamente 3 años Aquí les voy a dejar unas fotos Soy muy bajita, me veo aproximadamente 1 metro 50 y unos centímetros más Me gradué el año pasado Nunca olvidaré el viaje que tuve con mi promoción O sea, mis compañeros del colegio Fue en serio el mejor viaje de la historia No fumo Amo, amo con toda mi vida bailar Me gusta escuchar de todo Bachata Salsa Pop Electrónica Me fascina correr En serio, lo disfruto mucho Y una de las personas que siempre, siempre me acompaña cuando le pido que me acompañe a correr Es mi papá Compartimos ese gusto En serio, detesto la carne Antes me gustaba, pero ahora lo hago por un tema moral y de salud Me fastidia que las personas arrastran los pies O sea, que caminen como con los pies pegados al piso Cuando era pequeña, me caí de un columpio Me dejaron caer Y cuando me caí, me quedó Pues me abrí un pedacito de aquí Entonces me tuvieron que coger puntos Amo el inglés Amo el inglés Quiero estudiar negocios internacionales International Business Los amigos que uno hace en el colegio son para toda la vida Mi mayor sueño es viajar y viajar y viajar Prácticamente todo lo que tengo ahorita se lo debo a dos personas en especial Y Pilar El colegio practicaba fútbol, atletismo, basquetbol La mayoría de ocasiones tengo muchísimas ganas de expresar lo que siento O decir mi inconformidad frente a algo O simplemente rechazar Decir algo importante Pero por la pena O por respeto O por encajar Me quedo callada y no digo nada Es malo Lo sé Era pequeña, era demasiado tímida Entonces siempre que digamos había que preguntar algo O decir algo O cualquier cosa así En el público O sea en la calle Mis papás eran como Pregunte usted Dele usted Dele Hable, hable, hable Y yo no Digamos si tenía que preguntarla ahora Me mandaban a mí Para quitar la pena Si teníamos que preguntar el precio de alguna cosa Me mandaban a mí Para quitarme la pena Era lo peor que me podía pasar en la vida Mis series favoritas Son The Bumber Dyers Y Game of Thrones Son un poco puestas Porque The Bumber Dyers Es más como Romance Y Game of Thrones Es como acción Historia Todo eso Y no sé por qué Soy así Comida favorita O no sé si se le puede llamar comida Pero amo los frutos secos Nunca jugué con Barbies Mis mejores tiempos los viví en un conjunto Hace tres años creo Soy admiradora total 100% de las madres o padres solteros Y que sacan aún así a sus hijos Los admiro Mi actor favorito Es Will Smith Ese hombre es Perfecto Nunca le pasan los años Y es un excelente personaje Mi película favorita Es Old Boy En serio Tienen que ver esa película La mejor del mundo La amo Mi color favorito Es el negro Se puede combinar con todo En serio Amo el negro Me gusta ir mucho a fiestas Por eso mismo Y que me gusta bailar Entonces cuando voy a fiestas Como que encuentro a todo el mundo bailando Y yo me paro a bailar Así no haya nadie bailando En serio Amo bailar Y amo las fiestas No tengo boyfriend No tengo novio Como desde los 15 Decidí no volver a tocarme el cabello Cortarme las puntas nada más Pero nada más Nada más Quiero aprender a hablar francés No sé manejar Como desde el grado séptimo Me empecé a juiciar En serio Yo era una muy mala estudiante No me iba tan bien A nivel disciplinario Porque a nivel de notas Me iba muy bien Hace un mes Me abrí Un huequito aquí Antes de conocerme La gente dice Que los miro mal Y que Pareciera que No les gustara O algo así Pero es que Esa es mi mirada Cuando estoy En la calle O sea Esa es mi mirada Cuando estábamos Como en quinto O sexto No recuerdo muy bien Teníamos Con mi grupo de amigas Un diario de cartas Y en ese diario Todas nos intercambiábamos Los diarios Con las otras amigas Nos los llevábamos Los fines de semana Y les hacíamos Muchísimas Muchísimas cartas Y luego entrábamos Al colegio Y otra vez Nos rotábamos Los diarios Así con todas De hecho No sé Donde tengo Ese diario Pero mi amiga Vanessa Si sabe donde Ella tiene Ella tiene Donde su diario Me encanta el frío Así a cada rato Me estoy quejando Pero si estuviera Haciendo calor Me quejaría el doble Uno de los mejores Viajes que he tenido Con mi familia Ha sido Un tour Que tuvimos Por Santa Marta Barranquilla Y Cartagena Y obviamente Con mis amigos El de San Andrés Siempre que salgo De la casa Se me puede olvidar Todo Incluso el celular Pero nunca Una botella de agua En serio Soy Adicta al agua Soy muy celosa Amo Que cuando Esté caminando Pase a alguien Al lado mío Y deje Como de sí olor Me enamora Eso Enamora Amora A primera vista Testo Que en la vida Exista esto Y que al otro lado Este esto En serio Me deprime mucho Saber que El mundo Está tan desequilibrado He tenido Más de 5 caídas En el patinaje Pero nunca Me roto un hueso Es una guerrera Dura Valiente Echada para adelante Y te felicito Porque Vas a ser muy Vas a llegar muy alto Te quiero O sea Estoy haciendo un video Y necesito Que digas Una cosa Sobre mí Perseverante Luchadora Siempre Echada Perseverante Inteligente Es muy estudiosa Y siempre Es dedicada En sus cosas Como el patinaje Y pues No sé La quiero mucho Eso fue todo Por este video En serio Lo disfruté mucho Contándoles un poco Más acerca de mí Espero les haya gustado Mucho Y besos Más acerca de mí Más acerca de mí